La filtración de videos o fotografías comprometedoras alcanzó ahora a Luis Antonio González, el americano, uno de los principales mandos de la naciente fuerza rural en Michoacán. El ex dirigente de las autodefensas aparece en un video al lado de Servando Gómez Latuta y de Carlos Sierra Santana, líder del grupo de sicarios de los Sierra o los Viagras. Dicho encuentro se llevó a cabo antes de la institucionalización de la policía comunitaria. La imagen en la que aparece el americano, quien en mayo pasado se incorporó a la fuerza rural de Michoacán para combatir al cártel de los caballeros templarios, no es nítida, pero se trata de él. En el video de 5 minutos de duración aparece al lado de dos hombres a los que ahora presuntamente combate, Latuta y el líder de los Viagras. En dicho encuentro, Gómez Martínez lanza un ultimátum a Sierra Santana para que deje de asesinar y secuestrar. El americano nunca abre la boca. Sin embargo, en un mensaje escrito que antecede a la grabación, se señala al líder de los Viagras y a el americano de ser los responsables de la manipulación de la policía comunitaria. Este nuevo material solo confirma lo dicho por Latuta en una de sus videograbaciones, que el americano y otros ex autodefensas ahora incrustados en la fuerza rural le deben mucho mucho dinero de drogas. El pasado 9 de mayo el canal de YouTube, Grillo Nautas, que difunde todos los comunicados de José Manuel Mireles desde prisión, subió a la red un video en el que una persona, a quien solo se identifica como Arturo, denuncia que el 5 de mayo se llevó a cabo una reunión en el municipio de Tumbiscatío. En dicho encuentro, según el testimonio, estuvieron presentes los H3, encabezados por el americano, los hermanos Sierra, José Alvarado, el Burrillo, Estanislao Beltrán, Papá Pitufo, Alberto Gutiérrez, el Comandante 5 y Latuta. Estuvieron aquí, en Tumbiscatío, todos juntos como si estuvieran de fiesta sin que nadie le dijera nada, nadie puede decir nada, señala del testimonio. El testigo de la reunión se negó a dar la ubicación exacta de la reunión porque teme que al ser Tumbiscatío un pueblo pequeño, lo puedan ubicar. Sin embargo, afirma que no es la primera vez que se reúnen y cuando quieren mover al señor servando la tuta, el americano y sus autodefensas son los que lo andan moviendo de un lugar a otro, punto. El hombre se mueve tranquilo por todo Michoacán, afirma. Además, sostiene, siempre van escoltados por dos convoyes, dos unidades o tres de la Policía Federal que, aunque no están presentes en las reuniones con la tuta, las resguardan, siempre cuidan las entradas al municipio, que nadie entre o salga. El gobierno, sostiene el denunciante, solo fue a Michoacán a montar un teatro. El gobierno, sostiene el denunciante, solo fue a Michoacán a montar un teatro. El gobierno, sostiene el denunciante, solo fue a Michoacán a montar un teatro. No sé por qué, Michoacán, tomás, guárdalo con tus hermanos, nada más, nada más sabemos, los que están aquí conmigo, nadie tiene que saber de allá. Pero necesitamos apoyo de abajo porque... Y tanta gente que tiene pinto y todos los que traen yin 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 y todo, ¿qué apoyo vas a querer? Sí, están por ahí, chingéselos. Pero no sabe... Yo sé por qué, de Dios le digo. Pues, pues, dije, y luego, mi carrera acaba de bajarle de allá al güey, le fuimos a llevar el dinero. Antes de que te embarren. Antes de que te embarren en mamada. ¿Ellos tenían un hermano en Morelia que era ganadero? Sí, pues, el que dicen que... ¿Y quién lo mató? Pues él echan la culpa a la gente. Ellos me echan la culpa a mí. ¿Y pues? Dicen que... Mámatelo, porque aquí no va a haber vuelta. ¿Ya dónde ya habíamos visto? Necesitamos ir a pegar. Yo no sé. No, necesito irles a pegar. Cita, los que bajen. ¡Ojo! No bajan ahorita con lo que pasó el otro día. ¿Qué pasó? Pues de los rayos y todo, ¿se acuerda? ¿No, que ya hablaste con ellos? Sí, pues, nos bajan. ¿Y por qué los contras iban a verlos? ¿Y por qué fueron a San Luis Lalova por parque y armas? De eso sí desconozco. Pues yo te lo estoy diciendo y sé muchas cosas más. ¿Pero eso por qué no los detuvieron, viejo? No, señor. ¿Y quién los iba a detener? Si se fueron por el cerro. Se fueron por el cerro. Está muy lejos. Fueron a Guadalajara y los llevó Chocho, el de la Mira. ¿Sí? ¿Antes de que te embarré? ¿Antes de que te embarré? Porque aquí no va a haber... Entonces es por eso que me bajaron los muchachos a mí. Yo creo por eso. Yo no sé. Tomás Chocho y el de la Mira. El que se fue con... Que gana ahorita con Mencho y ellos, que es el que le tiró a mi compadre Delfino. No, Chocho es el... Sí, el gordo, pero es el hermano de Majestad. El hermano de Majestad. Yo te voy a decir, Choyo, ¿no? Pues van a ver a Choyo. Fueron a ver a Mencho y a Choyo. Y lo llevó, el que los animó, fue Chocho, el de la Mira. El que le falta el dedo, el hermano de Majestad. Y fueron a Guadalajara y platicaron muchas cosas. Los matos, ¿eh? Así antes, ¿eh? Te mecuaras con quien tengas. Pues es con Pinto. Ustedes sabrán con quién. Pues ahí es el que está allá abajo. Con Pinto, con Javier, con todos. Yo no sé, pero los quiero a la chingada. ¿Ellos les interesaba sacar a su hermano? ¿Hasta dónde han metido el presidente de la Unión? ¿Ya se han metido Carlos Gáez, el presidente del Partido del PRD de Guerrero? Vienen hacia los tobos, hacia los tobos, ya brincando los tobos. Arriba, amigo, toma, llégale. Ya nomás le estamos y nos con ellos para hacer el jale, porque esos más son como 40 güeyes. No importa. Fueron los güeyes y les dieron, les dieron, se destronó una camioneta, se habló y le dieron que había granados para llevar armas y parques. Todo el parque, un sitio que te dieron, se los dio que había granados. ¿Te acuerdas que tú me dijiste? Sí, es parque de nosotros. También que había granados. No sé por qué te voy a ir, pero yo te voy a dar unas pruebas. Y fue en a Guadalajara. ¿Sale? No, no, ya se lo. No, ya se lo diga. No, tú verás cómo nos juegan así y eso y órale. Sobre todo el reino. Es el más picudo. No, ese güey es el más culero. No, es el más picudo. Es el que le dijo a mi canal que si no les pagamos el dinero, que la verga, que no lo dejáramos a él, que el cuerpo corraba a un muchacho. Así es el mismo, salte por aquí, porque viene a mi madre. Ya está, ¿me dio un chip, un muchacho? Sí. ¿De algo? Sácame. ¿Este qué vamos a hacer con este? Velo, alguien que te lo haya hablado y de comandante por comandante se lo da. Este es para... Para todos los muchachos. Todos los muertos, a todos los muertos. A vosotros. A vosotros. A vosotros que me lleven para atrás, ¿no? Salón. Salón. Salón, muchachos. El hamburguesito no sé qué cabrón. Dónde está. ¿Se lo ha ido aquí atrás? No, que lo saquen de aquí. A vosotros que me lleven. ¿A vosotros que me lleven? ¿A vosotros que me lleven? Arrémate por ti. Por mí, chore, arrímate, chore, por mí. ¿Dónde está mi camina? Eso es todo ¡Arri! ¡Arri! No, esos güeyes fueron a Guadalajara Sí Fueron a Guadalajara para enfrentar con él Ah, esa es la troca de usted No, yo tengo un coche Te vamos a chacar con él Yo tengo una saluda ¡Ya está, Diego!